El título es Partidas de Stumble, pero eso no importa, yes. Todavía no lo puedo, vaya. ¿Poneme? ¿Todo el poni? Bueno, dale, ché. Ah, vale, es el ché. Bueno. Qué mal. Qué mal. ¿A dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo acá, Pá? No sé. Dejar partido, chao. Sí. Chao de uno. Unite. Con este, Pá. Sí, con él. Ahí está, ahí está. Dos contra dos, ¿no? No, tres contra tres. Bueno, a ver. Dos contra dos. No, no. Esto, ahí está. Estamos buscando. Sí, qué, 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 qué. Torneo, se acabó, torneo. Está bueno, está bueno. Está bueno. Bien. La verdad, está acabado. Se se ha acabado. Dale, dale. Caramba, se acaba nada. ¿Qué? Está acabado. ¿Qué? Si estás acabado, pide tiempo. No, voy a perder tiempo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Somos, somos, somos. Somos, 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 somos. No, no. En tu ron. ¿A quién se la pasás? hay un no, aquel la estoy sacando de nuestro arco si no te das cuenta pero sacala de ahí corre pero ta, lanzate lo choquea al otro para que no le pegue a la pelota no, 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 no no, no, no mira, no no ahí voy dale toma ahí, hacelo pum mira ahí está, vale gol es que no me acuerdo no voy yo voy yo voy yo no vas a llegar papá mirá, toqué llora, toqué el otro si te tocas yo te da, pues no lloras que mierda que mierda, no no compito no estás mirá, que burro voy gol vamos y se vio, toqué me lo fui yo gol 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 en contra mira 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 acá va acaba y va ocho por mi stand la metí yo al final no, la metió ocho por mi stand no es que sos vos sos vos no sos vos no sos vos yo no llego no estoy muy atrás quítate bien, bien bien pim tócala, tócala sos vos, sos vos te vas a tocar sábala sacala 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 vos bolul sos vos el que está mirá el que está ahí se te va a tocar el que está ahí sentando si no hace nada no, la tenías que usar me pego yo me pego yo me pego yo el que está ahí no vas a llegar Te dije Y vos No lo toqué Pero te pusiste en el camino y yo le pude mal No lo toqué Hacelo Ahora, cuando me atravieso soy malo Cuando no me atravieso soy malo también Mirá, no va a ser otro ¿A qué no? Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Me notaste en contra Qué burrazo Somos tigre Dale, va a tocar Ya yo lo toqué, está el otro viendo Soy yo Sí, dale Ok No, no No, puede ser que lo haya grabado dos veces Coyo, coyo Bien Mirá, mirá, mirá Te la di, te la di Dale, bajala BOOM Ahora Yo no agarro mi cosa Mirá No Bueno, somos tigre Qué burrazo Qué burrazo Ah, le apretá de X ¿Le pego yo? Sí, dale, pegá Si le pegás una Una te le pegás Una te pido Una te pido No es para que te pongas como Una te pido, Ville, una Dale, corre, corre, corre No, eh Ah, no es cierto Vale, estás quedando sin batería No, me la sacás de mí a solo No es para que te enojes ¿Sos boludo? Ay, Genaro, sos boludo Yo soy buenísimo Vos sos boludo Mentira, mentira, soy horrible Yo, yo, yo No, yo, yo No Viste, una te pido ¿Para dónde vas? Boludo, es al otro lado Ahí Gracias, vas a ver ¿Dónde está? Acá Lo voy a gastar cuando sea Mierda, me explotaron Encima No, vale, como arraste esa No, 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 yo me quiero poner esa No, quédate, no sé, está horrible Sí, sabía No, vamos, eso Pero el que llegue No importa nada ya No te importo yo ya No importa nada Dale, 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 dale Toma, enganchala A ver si yo vuelo A ver Ahí hay uno Vuelta en mi equipo, lo hicieron Dale, salve, empujala Para el centro Corre Yo corro por el silbo ¿Qué estás haciendo? Me chocaste a mí ¿Qué arco de no? Estaba horrible Vos también Sos demasiado horrible Vos también ¿Por qué? ¿Sabés que sí? Llega, llega Llega Bien 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 Maliza, cambié de juego Poné FIFA No, dale, no se hable Juguemos Revancha Quiero revancha No, te revancha Nomás metes 25.000 goles No Voy a poner más huevos No, no te paras que no veo Dale, muchachos ¿Qué no pasa ahora? Ah No, a correr No, yo llegaba Bien, no llegaste Evidentemente ¿Por qué vos la tocaste? Pum Ahora sí Pa, lo voy a picar Y vamos a ganar Tuk Dale, anda Empújala No Ay, qué burro soy, dice No 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 No, no puede ser Dale, dale Vos llegas Vos llegas Vos llegas Vos llegas Vos llegas Vos llegas No, placer Vos llegas No, no No, no Sacala, guilla, sacala Corre, corre No tengo No tengo Energía No tengo cosas Yo tengo ¿Qué hago aquí arriba? Quiero bajar Me está chocando a mí Espera No he No me Y Y No te puedo creer De la de bien ¡Bum! ¡No! ¡Ideo! ¡Bum! 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 A no ser lo horrible es que éramos en este juego. Antes éramos buenísimos y ahora son salvos. ¿En qué cuadro? ¡Rocket League! ¡Rocket League! ¡Vale! ¡No! ¡Pero qué burro! Voy yo, voy yo. ¡No! ¡No! ¡Bum! ¡Entra! ¡¡¡¡¡¡¡¡ uponi!!! ¡GOL! Se quedaron parados porque son demasiado malos ni se movían ¿Voy yo? ¡Ganamos! ¡Dale campeón! ¿Cómo ganamos? ¿Se terminó 1 a 1? Abandonaron, abandonaron ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Son uno! ¡Son re burros! Somos Racing Huracán que festejamos porque el otro se va ¿Qué toqué? ¿Qué es Champions? Consejo en el Pueblo Bueno, a ganar Papi ¡Llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Jugador llega, llega! ¡Dale! ¡Hay uno que llega! Se está conectando ahí el otro ¡Dale! ¡Dale! Si tú te paras ahí, yo no veo ¡Dale! ¡Dale! Ahora lo pongo yo aquí así ¡Dale! ¡Dale! ¡Tuk! Un poco de boludo ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué sé! ¡No! 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 No! ¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Dece? ¿Yo no se lo anaché al medio? ¡Se lo viste! ¡Fuy yo! ¡Se lo viste! ¡Para en plan! ¿Vas yo o se ve a ser? Mira, que remate metí, que remate metí. Mira, 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 mira. ¡No! ¡Hijo de puta! Viste, me comete bien. ¡Falz! No, pero estos son profesionales, estos juegan están todo el día. ¡Pum! Y desplazó. ¡Pum! ¡Enganché el medio! ¡No! ¡Vamos ganando! No, perdón, ya somos el azul. Si nosotros sabés cuál somos, con razón vamos perdiendo. ¡La salvé! ¡Carajo! Mira, mira. ¡Pum! No, dice, no. El otro arco. Somos el azul nosotros. Bien. Acá en su carrera. ¡La carrera! ¡Pum! No se. Eso es un disparo. Esto juegan de esto todo el día. ¡O no! ¡Llevo! 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 ¡Sacála! ¡Sacála! ¡Fum! ¡La saqué! Él también. ¡Goooooooool!! Dale, campeón! Dale, campeón, dale, campeón! ¡Narevotón! ¡Naranj botón! ¡Naranj botón! Que olas. Que olas. ¡Var! Acá abajo dice ¡Var! ¡Var! ¡La, la, la, aquella es tu niño! Llegaste yo, yo no llegué ¿Salvó a ella? ¿Salvó a la? No llegó, bueno si yo ¡Bum! Lo choqué, lo choqué, lo choqué Salva la, salva la Ahora salva ¿Te viene el aire? ¿Cómo vas a bajar con palitas allá? Con la X Con la X Mira dice bar Bar Video assist easy refer Llego yo, voy yo A la puerta ¡Pum! No me la voló, que hijo de... Yo sabía que no llegabas, desde atrás no se llega ¡Pum! Pero soy yo, soy yo, soy yo Vamos a ver ¿A dónde? La tengo que salvar yo Bueno, la salvé igual ¡Pum! No, no, voy yo ¿Qué vos? 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 ¿Qué vos ¡No sé, no! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, chicos! ¡Llegad! A conferencia. Pues yo, yo tranquilo. ¡Ay, me he hecho por el juego de ti! Ya sé, ya sé. ¡No, mi alcohol! ¡No! ¡Pero hay que ir a morir! ¡Salté porque si no la perdía! Perdía la jugada. Voy, voy. Quiero bajarme. La perdieron, sacala. ¡No! ¡No! ¡No, la concha de su madre! Chicos, vamos a perder el partido. ¡Falta una! Toma, porque no pude interesar el auto. Ahí. Yo quería bajar y sacarla rapidísimo, pero no pude. Me tiene que dejar de frente, papi. Dale, que llega, llega. ¡Tú! No, vale. La concha, su madre, la concha, su madre. La concha, su madre, la concha, su madre. ¡No! ¡Sí! ¿Quién la salvó? ¡Yo! ¡Para! Son boludos, la están leando suave. ¡Para, para, para! ¡La oreja, rematá, lo vení solo! No, perdimos. Esa mitad. ¡Burlo! Le dije que te cortó. ¿Cómo fue? ¡Dale! ¡Lleguila! ¡Corre, corre, corre! ¡Tú! ¡Mmm! ¡La concha de su madre! No te puedo creer. ¡No! Hacías vos ahí paseando. ¿Qué? ¡No estaba paseando! ¡Vite! Soy solo yo el que está ahí. Vos estás al tramo, boludeando. Hay que jugar partidos hasta que ganemos, papi. ¡Ah, guídate! ¿Vos yo? Sí, sí, ha salido. ¡Pim! ¡Otro no lo meten bien! ¡Dale! Es que ellos juegan todo el día esto. Juegan todo el día. ¡Central urbana! ¡Ul... urbana! ¡Central urbana! Yo no soy yo, no soy yo. No, está tardando. Yo, pero no estoy en una otra tuya. ¿Y? ¡Ya! ¡Ya! ¡No! Bien, uno. Sí, los dos. ¡Vamos! Uno. ¡Me chocaste! Yo no te chocé. Entonces, ¿quién fue? Nadie. Vos simplemente me agarraste. ¡No! ¡No, no! Y pasamos la... O sea, sí, ahora... Vamos a... Lo único que hago es regalarla. La remataste al arco. ¿Qué hiciste? Se la sentaste. A mí capaz me trae un chico así. No, no. Hay que volver, hay que volver. ¡Tum! ¡Tum! Bien, dale, dale, dale. ¡Tum! ¡Tuc! La concha. Chocalo al tipo, no a la pelota al tipo. ¡No! Yo no fui el que me quemó. La quería salvar. Si fui yo, la quería salvar, pero no. Si fui yo, soy un boludo. ¡Vas vos! ¡Vas vos! No hay algo, ¿no? ¡Pum! Muy de atrás. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Vamos a perder. No, no, no. Saba malísimo. Sacaste a mi lado. ¿El qué? ¿Juego no? Sí, sacaste a mi lado. ¡Tal! ¿Vas vos y los dos? No, vos no llegaste desde acá atrás. ¡Tú! ¡Me chocaste a mí! Bueno, no te enojas. Es un juego. El luz. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí hay que enojarse. ¡Vos! ¡Yeah! ¡Es vos! ¡No! Sí, 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 sí. No puedo controlar el sistema.